¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Este es su canal John Lando. Cuando nos dan la noticia que tenemos los niveles de colesterol y triglicéridos altos, debemos saber que esto nos llevará a problemas con el corazón, problemas con el hígado y riñones y diabetes. Por eso la importancia de controlar estos niveles. Como siempre en este canal buscamos alternativas naturales que en verdad nos ayuden y sean efectivos. Para eso prepararemos un té o agua, depende cómo lo quieras tomar, para limpiar el colesterol malo y los triglicéridos de la sangre. De acuerdo con investigadores de la Universidad de Chicago, el apio reduce los niveles de colesterol hasta 7 puntos con tan solo 2 tallos al día. También ayuda a incrementar la secreción de ácidos biliares, lo cual ayuda a remover el colesterol del cuerpo. Por eso utilizaremos el apio para preparar este té. El apio también nos ayuda a reducir los triglicéridos gracias a su contenido de niacina. La niacina favorece la reducción de los triglicéridos. Utilizaremos 2 varitas de apio con todo y hojas y 3 vasos de agua. Vamos a dejar hervir por 5 minutos y lo agregamos a nuestra jarra con todo y el apio. Puedes tomarlo como té o dejar enfriar y tomarlo como agua de uso. Toma todo el contenido de la jarra durante el día. Listo por una semana. Para volverlo a tomar deja pasar 3 días y lo tomas. Esto ayudará a eliminar el colesterol y los triglicéridos, pero también ayudará a controlar los niveles de azúcar en caso de diabetes y ayudará a controlar la presión arterial. Como ves prepararlo es muy sencillo y con 3 vasos al día reducirás los niveles de colesterol y triglicéridos. Te invito a que pongas este vídeo como favorito para que lo quieras volver a verlo. Si te gustó el vídeo regálame un like y me ayudarías mucho si compartes el vídeo. Yo te lo agradecería muchísimo. Si tienes algún comentario con gusto te contestaré. Si aún no te suscribes hazlo y activa la campanita de las notificaciones. Este es tu canal John Mlando y estamos en contacto.